En la Hora de la Verdad, llega el editorial de Fernando Londoño. Es grave la situación del país en materia ecológica, en materia climática. Las inundaciones son pavorosas en los departamentos del Chocó, en la Guajira, en el nordeste antioqueño, en muchos sitios del país. Nadie lo duda, nadie lo niega. ¿Se necesita para eso una nueva categoría constitucional? Petro la hizo, se la inventó. La situación de desastre. Ok. ¿Para qué entonces el artículo 215 de la Constitución, que me permito leer en su parte pertinente? Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213, que son guerra exterior o perturbación del orden público interno, que perturben o amenazan perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por pedidos hasta de 30 días en cada caso, que sumados no podrán exceder de 90 días en el año calendario. ¿La Constitución? La Constitución, el artículo 215, que es entonces el estado de desastre. ¿Para dónde va eso? ¿Qué es lo que está buscando Petro? ¿De qué dinero? ¿A qué dinero le quiere echar mano el presidente Petro? Preguntas que les hacemos a ustedes y que tienen una respuesta obvia. Lo que quiere Petro es más poder. Y por eso se inventa un estado de desastre que no existe en la Constitución. Existe, sí existe, con otro nombre, el estado de grave perturbación, la calamidad pública causada por hechos como este. Y la Constitución dice qué es lo que hay que hacer y cómo el presidente, con la firma de todos los ministros, puede tomar decisiones. Aquí Petro, con el estado de desastre, lo que quiere es tomar decisiones, él solito, con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastre. Porque las lluvias están muy agrestes. Es lo que dijo el director de la Unidad Nacional de Riesgo. Están transformando, reformando la Constitución al antojo del presidente, como le da la gana, sin contar con la firma de los ministros, siquiera eso, sin contar con la decisión del Congreso de la República. Petro declara el desastre nacional y hará lo que quiera con el presupuesto. ¿Para dónde va? Ustedes no han oído decir a los campesinos por ahí, ¿a dónde vas Patuleco? Cuando hay alguien que tiene un rumbo como raro, como desconocido, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas Patuleco? ¿A dónde vas Petro? Con el estado de desastre nacional. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Una nueva Constitución, medida a tu alcance, para que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres haga lo que le venga en gana con el presupuesto nacional? ¿Para que usted se gaste lo que quiera gastarse, si es que encuentra el dinero para ello? Ya tomó la decisión de uno punto y tantos billones de pesos para atender las calamidades. Ahora, con la situación de desastre, ¿quién sabe por cuánto venga? ¿Para dónde vas Petro? ¿Para dónde vas? Reformando la Constitución como le da la gana, a la hora que le da la gana. La Constitución no está hecha para hacer burla de ella. La Constitución dice lo que hay que hacer en estos estados de calamidad pública. A Petro le parece eso muy complicado y quiere que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres gaste la plata que sea, lo que quiere decir que la obtendrá de alguna manera. ¿De qué manera va a obtener Petro los recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres para atender el desastre durante un año? Ya Petro encontró que esto va a durar un año. ¿Que puede ser prorrogable por un año adicional? No, por Dios. No jueguen con la Constitución, no jueguen con el país, no metan mentiras. Claro que se necesita dinero, claro que estamos en una situación de calamidad pública. Pero no para reformar la Constitución, no para darle al presidente facultades omnímodas, no para convertir la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres en un nuevo Congreso de la República en materia de gasto. Al presidente no le aprobaron el presupuesto en el Congreso. Ya encontró la manera de hacer su propio presupuesto. El que le da la gana. Gastarse la plata que le parezca que se debe gastar. A través de esta Unidad de Gestión de Riesgos que dirige el hombre de las lluvias agrestes. Bueno, de manera que eso es lo que tenemos. Eso es lo que está pasando. Es una reforma a la Constitución con otro nombre. Y la gente no se da cuenta. Los periodistas no protestan. Nadie menciona el tema. Solo la obra de la verdad. Reformaron la Constitución como le dio la gana a Petro. Y dispondrá de un presupuesto a su tenante para gastarlo como quiera. Y para obtenerlo como le parezca. La situación de desastre. Un invento de Petro para reformar la Constitución sin constituyente, sin Congreso. Simplemente con su propia voluntad. Dios mío, qué clase de tirano, qué clase de déspota tenemos. www.lahoradelaverdad.com.co Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de Internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co Pase la voz. www.lahoradelaverdad.com.co